Bueno, yo creo que es muy importante el inicio. Yo tenía un profesor en la escuela de negocios que decía que cuando en un mercado o cuando de pronto existe una máxima que todo el mundo repite como propia y que se hacen como propia sin entender muy bien por qué, como que ahí hay una oportunidad. Cuando nosotros empezamos, todo el mundo repite en mi sector, yo no venía de este sector, pero cuando no vienes de un sector lo que haces es preguntar. No conozco un sector y lo que haces es preguntar. Oye, ¿y esto cómo se hace aquí? Y entonces cuando iba preguntando a los contactos que tenía o a la gente que conoce que trabaja en el sector, me decían, oye, ni se te ocurra montar una marca de precio medio. Yo no entendí nunca por qué, porque toda la gente que conocía era gente que compraba a precio medio. No conocía a nadie. O sea, el retail tiene que ir o a muy barato o a lujo. Cuando yo empecé, todo el mundo, incluso las escuelas de negocios, se estudiaba una famosa pirámide del consumo y decía que el lujo estaba creciendo muchísimo y que las marcas low cost estaban creciendo muchísimo y que se estaba quedando un espacio en medio enorme porque nadie quería. Entonces yo no entendía nada. Digo, oye, pues sí, se está quedando un espacio enorme. Esto no es porque está desapareciendo la gente en medio, sino porque realmente se está creando una demanda, o sea, se está creando una necesidad de producto que nadie está cubriendo, la verdad. Y esto, además, en un segmento que crecía en cuanto a consumo de ropa, vamos, que no, tradicionalmente, no había sido muy considerado por las marcas tradicionales, porque, bueno, el segmento femenino era el que se llevaba la mayor parte de la inversión, pues consideramos de, oye, pues vamos a hacer, oye, pues yo, o sea, si, la verdad, si con menos recursos que las demás, vamos a seguir la misma estrategia que las demás, esto es pegar como que no vamos a hacer, o sea, que para que esto funcione, entonces, hagamos lo siguiente, que tenemos menos recursos que las demás, es que los tenemos, ¿eh? Tenemos menos. Ahora, pues hagamos algo que no hace lo demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!